El gobierno de la Cámara de Diputados 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 Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario de Morena, realizó comentarios a título de su bancada, y provocó gritos y reclamos de parte de las bancadas del PRI y Partido Verde. El gobierno de la Cámara de Diputados Estimo que tiene la palabra no el poder ejecutivo, por eso estoy hablando yo a nombre del grupo mayoritario en esta cámara, dijo la legisladora.